Aquí comienza RCR Deportes. Acompáñenos a analizar los diversos acontecimientos deportivos a nivel nacional, internacional, regional, y polideportivos. Bajo la conducción de Alexander Nicoletti. Bienvenidos. César Becerra, el ex periodista deportivo de Radio Evasión en el programa de la Hora del Halo. Nos vamos a enlazar con César porque él se encuentra en estos momentos en el Estadio Nacional, ¿no? Vamos a ver cuáles son las expectativas, cuál es el ambiente que, bueno, seguramente todavía no hay gran cantidad de afluencia del público porque las puertas se harán en un en un rato más, pero César, ¿cómo estás? Coméntanos cómo está la selección, cómo has podido ver a la selección en esta semana también que has estado tú yendo a los entrenamientos de la selección peruana de fútbol. Muy buenas tardes, ¿cómo están amigos de RCR Deportes? Santín, un gusto saludarte como siempre, me encuentro en el estadio José Díaz, el popular estadio nacional donde en pocas horas viviremos una fiesta de la blanque roja, un partido como ya sabemos, debido muerte, Perú contra Colombia, un Colombia motivado tras llegar a a la gran final de la Copa América, como sabemos del técnico Néstor Lorenzo, ex Melgar de Arequipa, donde sobre todo ha, creo que yo he inyectado confianza en la selección colombiana, por eso que están jugando de esta manera, un gran gran expectativa por la gente, y también sobre todo se han dado resultados inesperados para muchos, pero a favor de Perú sin querer, ¿no? En el caso de Venezuela que cayó cuatro a cero, y en el caso de Chile que cayó tres a cero. Como recordemos, todo está en manos de la selección peruana, de ganarlo esta vez, o por qué no, soñar con un doble triunfo, Perú se estaría metiendo rápidamente, probablemente a un quinto lugar, solamente en manos del director técnico Jorge Fosati, ya sabemos que el día miércoles y el día de ayer, Perú ha estado entrenando en el José Díaz, en el estadio nacional, y el día de ayer fue popular banderazo en el high and centric, con los, con bueno, ya sabemos los cintas incondicionales, que siempre están apoyando, y gran expectativa, había muchísimos niños, señores, personas de la tercera, de la tercera edad, incluso por la hora, por el frío, pero no hubo ninguna excusa para dar todo el aliento, todo el cariño, a cada uno de los peruanos. Ahora, César, como tú bien lo dices, no has estado pendiente de lo que también viene sucediendo con los entrenamientos, en sí, a grandes rasgos, ¿Cómo has visto al grupo, no? ¿Cómo has visto a Fosati, a los jugadores que han ido llegando del exterior también toda la semana, que toda esta semana, no, para este partido? ¿Cómo has visto la íntegramente a la selección peruana de fútbol, previo a este partido tan importante para la para la selección peruana? Sí, bueno, anímicamente, un grupo bastante, se podría decir, alegre, bastante chacote en los entrenamientos, pero no quitando el profesionalismo, la atención, la mirada, y también por ahí, entre los más chicos, entre los más jóvenes, el apoyo del profesor Jorge Fosati. Pero en estos dos últimos entrenamientos, Perú, bueno, formó de la siguiente manera, que era con Galece, con Araujo, Zambrano, con Cález, Advíncula, Tapia, en el caso de Peña López, y en la delantera, estos dos últimos entrenamientos, ha estado la Padula con Valera. Todavía no es confirmado por la página web de la federación, pero este es el once, el cual he podido ver en el campo, estos dos partidos, y en los lentes ya sabemos que también, en el caso de Max Loren, jugador del Sporting Cristal, dieciséis años, que mucho se habla también del futbolista, tiene una mística parecida en el en el funcionamiento, en el juego del ex seleccionado Cristian Cueva, pero vamos a ver qué 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 fútbol propone, y si le dan unos minutos, al futbolista joven, promesa de la selección peruana, también recordemos que tiene que tener cuidado Perú, con el tema de tarjetas amarillas, en el caso de Pedro Galece, de Alexander Cárdenas, Brian Reina, Renato Tapia, Marco López, Wilmer Cartagena, y Miguel Araujo, que están con tarjeta amarilla, de que tengan una amarilla el día de hoy por la noche, no estaría enfrentando a Ecuador, en el caso de la selección colombiana, también hay jugadores que tendría que cuidar para el siguiente encuentro, que es un partido duro, que también van a tener ante la selección argentina, en el caso de Carlos Cuesta, de Gerson Mosquera, de Damián Muñoz, Jerry Mira, John Arias, y John Cordoba, son los jugadores que están en capilla, con la tarjeta amarilla, en este caso. Bien, César, es importante lo que nos dicen, las tarjetas amarillas también, ojalá que los jugadores que han mencionado de parte de la selección peruana puedan cuidarse, ¿no? Y teniendo ese factor que también Fosati no va a estar en el banco de Perú para este partido, al menos no va a estar Jorge Fosati también, es un factor importante, pero claro, no tan determinante, pero ojalá que Perú pueda hacer las cosas bien, ¿no? Y César, ¿cómo ha visto también el ambiente afuera? Más o menos, ¿a qué hora se estarían abriendo las puertas del Estadio Nacional, para que también el público, el hincha que ha comprado su entrada, pueda ir y apoyar a la selección? Así es, bueno, lo que se refiere a entradas, como ya todos sabemos, ya no hay entradas en este momento, pero sí en el tema de reventas, desde las nueve de la mañana, en los alrededores de José Díaz, ya comenzaron con el tema de reventas, por acá también en el tema de lo que es populares, que están que la venden a ciento sesenta soles en este momento, en lo que se refiere a populares, y también recordar el día de hoy, de Lucho, Luis Artíncula, se convierte hoy en el cuarto futbolista, más de ciento veinte partidos, presencia con la selección nacional, recordemos que uno de los últimos fue Roberto Palacios, con ciento veintiocho partidos, con ciento veintiocho, yo soy Mario tú, y con ciento veintidós, Paolo Guerrero. Bien, César, es es importante este dato, ¿no? Es es importante este dato que nos estás brindando sobre el tema de la hinchada, sobre el tema de las reventas, vamos a ver, ¿no? Qué es lo que vaya a suceder más tarde, cuando vayan pasando los minutos, seguramente ya veremos, o se verá mayor hinchada dentro de, o los alrededores del estadio nacional, para obviamente apoyar a Perú en este encuentro tan importante y que prácticamente, no te digo que va a decidir muchas cosas, pero sería un envión anímico también importante para Perú, sabiendo lo que se está peleando y sabiendo que Bolivia en estos momentos está en zona de repechaje, ¿no? Así es, totalmente, un triunfo, de verdad que sería sumamente importante, como tú lo recalcas, Santino, de poder ganar, aprovechar que está en su casa, Perú ya sabe lo que es ganar en eliminatorias, ha podido también vencer en algunas oportunidades a Colombia, por Copa América también, un rival complicado, pero tampoco imposible de vencerlo, creo yo, con el debido respeto, ha que ganarlo, ha que ganarlo de todas maneras en casa, pero él tiene armas, cómo hacerlo, ya este, ha estado el equipo, casi el noventa por ciento de los jugadores, creo que ya se conocen a la perfección, han tenido el tiempo necesario y tienen cómo hacer un partido, sacar los tres puntos adelante y de ahí pensar en el siguiente que sería la selección ecuatoriana. Bien César, ¿te animas a dar un resultado, te animas a dar un pronóstico o todavía lo tienes reservado hasta que, bueno, se pueda ver qué es lo que vaya a hacer Perú más tarde ante Colombia? Va a ser un partido totalmente duro, nadie por ahí dice que va a ser un partido cómodo, pero yo creo que es por la mínima, puede ser un 1 a 0, un 2 a 1, que por ahí le puede complicar algún momento, pero con la mínima yo creo que Perú saca los tres puntos adelante esta noche en el José Villas. Bien César, como siempre ha sido un gusto estar enlazado contigo, tú estás en el Estadio Nacional, te estás viendo todo lo que ya está sucediendo con la selección peruana de fútbol, ya en los entrenamientos también lo has visto, así es que vamos seguramente a estar en contacto, ¿no? Y ya también para ver qué es lo que vaya a suceder la próxima semana, donde Perú viaja a Quito para enfrentar también a la selección ecuatoriana y obviamente esperar un resultado favorable el día de hoy y para que Perú no se aleje más de lo que ya está alejado de las otras selecciones que han podido sumar en esta fecha. César, nuevamente, muchísimas gracias por este enlace con RCR Deportes, te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, entiendo, por el enlace y sigan con la mejor sintonía de RCR y un arriba Perú, como siempre. Listo, César, un fuerte abrazo, muchas gracias. Bien, amigos, ha sido César Becerra, el periodista deportivo en Radio Ovación, en el programa de la hora de Lalo. Esto fue RCR Deportes, retornamos mañana con más información del mundo deportivo. El programa Construyendo con Valores Advás. Vamos a ver. La name is Omar